Buenos días, quería convertir una palabra que el Señor me puso en el corazón hace unos días atrás sobre la importancia de la fe. Es un tópico muy, muy importante. La Biblia dice en Santiago capítulo 1, en Hebreo capítulo 11, verso 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que si no aprendemos a operar en fe, no podemos agradar a Dios. La Biblia nos enseña en el primer Juan capítulo 5, verso 4, que esta es la victoria que vence el mundo, nuestra fe. Así que si vamos a vencer el mundo, la cual incluye el diablo, tenemos que operar por fe. Primero Juan 5, 4, 5 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Quien es el que vence el mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Así que todo creyente, todo creyente que nace de nuevo, que cree en Jesucristo, tiene la habilidad de vencer al mundo, vencer al diablo. Pero eso no va a pasar automáticamente. Vamos a tener que aprender a operar en fe. Toda persona que es nacida de nuevo tiene la fe de Dios adentro de ellos. Él dice en Efesios 2, 8 y 9 que la fe y la salvación es un don o un regalo de Dios. Y en Romano 12, 3 dice que Dios nos ha dado la medida de fe. Así que cada uno de nosotros tenemos la medida de fe. Así depositada en nuestro corazón, como un regalo de Dios. Pero esa fe tiene que crecer y puede crecer. Segundo Tessalos, capítulo 1, verso 3, dice que tu fe puede crecer grandemente. Entonces el centurión, ahí en Mateo capítulo 8, tenía gran fe. Pero en ciertos lugares, dice la palabra, que los discípulos tenían poca fe o que no tenían fe. Así que fe puede ser medida. Nosotros decimos la medida de Dios, pero podemos causar que esa fe crezca en nuestra vida grandemente. Y la forma que uno hace eso es que hay que alimentar la fe. Fe, dice la palabra en 2 Corintios 5, 7, viene por el oír la palabra. Fe viene por el oír la palabra. Así que tenemos que oír la palabra, la pura palabra de Dios, no adulterada. Tenemos que oír la predicada. Tenemos que confesarla. Tenemos que declarar lo que Dios dice, las promesas que Dios dice. Porque cada vez que declaramos la promesa de Dios, fe viene a nuestro corazón. Y esta es la forma que uno alimenta su fe. Uno sigue meditando la palabra de Dios. Uno sigue oyéndola, uno sigue hablándola. Y el tiempo entero la fe de uno va creciendo cuando uno se alimenta su fe y entonces la usa. La iglesia en Santiago 2, 26, que fe sin obra está muerta. Hay que usar la fe. Es el hacedor de la palabra que es vencido, no el oyedor. Cuando uno pone en práctica la palabra y usa su fe y entonces la fe de uno va a crecer. La razón que hay resistencia es porque el diablo no quiere que tú operas por fe. Porque él sabe que fe, si tú aprendes a operar en fe, tú lo vas a vencer a él. Tú vas a poder vencer al enemigo fácilmente. Tú vas a poder vencer el mundo. Y eso es lo que el enemigo no quiere. A él no le importa que tú vayas a la iglesia. A él no le importa que tú cantes aleluya. A él no le importa nada de eso. A él lo que le importa es que tú no crezcas en fe. Porque fe es la victoria que vence el mundo. Nuestra fe. Y tú y yo tenemos la capacidad de desarrollar nuestra fe. Si estamos dispuestos a hacer lo que Dios dice. Dios dice, alimenta tu fe. Oye la palabra. Deja que la palabra no sea parte de tu boca. Medita día y noche. O sea, uno ocho. Y entonces cuando lo haces, cuando meditas la palabra día y noche. Cuando la sigues confesando. Cuando la sigues meditando. Y la pones en práctica. Entonces vas a prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Y vas a poder vencer el mundo. Y las circunstancias de la vida. Así que es algo que tenemos que dar. De dar nuestra atención. Y aprender la ley de fe. Porque fe es una ley. Y algo que es una ley. Trabaja igualmente todos los días. Por ejemplo, la ley de gravedad. Trabaja todos los días. Si tú dejas caer una manzana en el segundo piso. Se va a destrozar. Porque va a caer. ¿Por qué? Porque hay una ley de gravedad. De gravedad. Entonces, esa es una ley. Cuando una ley siempre opera igual. Toda la fe. Así que la ley de fe siempre trabaja. Pero hay que aprender a operar en ella. Amén. Y la Biblia lo dice en Hebreo capítulo 10. Verso de Antiocho. Que el justo vivirá por fe. Así que no solamente no podemos agradar a Dios sin fe. Y fe no solamente es decir que no cree en Dios. Es decir que el diablo cree en Dios y tiembla. No. Fe es creer lo que él dice. Hablar lo que él dice. Actuar lo que él dice. Eso es la clase de fe que Dios está dando. Amén. Simplemente creer en Dios no es suficiente. Hay que actuar en fe. Por ejemplo, yo creía en Dios toda mi vida. Porque a mí me criaron con la creencia de catolicismo. Y creía en Dios. Sí, sabía que había un Dios. Pero yo no era salvo. ¿Por qué? Porque nadie me dijo a mí que yo tenía que nacer de nuevo. Nadie me explicó a mí que yo era un pecador. Porque estaba separado de Dios. Pero al momento que yo oí esa palabra predicada. En marzo de 1981. Y actué en ella. Confesé con mi boca a Cristo. Y creé en mi corazón que Dios lo resucitó a los muertos. Instantáneamente yo fui salvo. Las cosas de adentro cambiaron. Todo fue hecho nuevo. Ya yo no decía estar en los clubes. En los bailes. Y yo quería estar en la casa de Dios. Alabando a Dios. Yo quería leer la palabra. Yo no estaba interesado en ver el televisor. Yo quería leer la palabra. Estudié la palabra. ¿Por qué? Porque algo cambió adentro de mí. Ese cambio vino cuando yo actué en la palabra. Yo hice lo que ellos me predicaron. Yo creí en Jesús. Y lo confesé a Él como salvador. O a lo mejor tú me estás mirando hoy. Y tú nunca has confesado a Cristo. Déjame darte una oportunidad ahora mismo. Si tú no conoces a Jesucristo como salvador. De aceptarlo a Él. O solamente tienes que reconocer que tú eres un pecador. Y estás separado de Dios. Pero si hoy tú confiesas con tu boca a Cristo. Y crees en tu corazón que Dios lo resucitó a los muertos. Y tú serás salvo. Simplemente dile. Señor vengo delante de ti. Creando que tú eres Dios. Que tú diste tu vida por mí. Y yo creo. Señor. Que tú fuiste resucitado a los muertos por tu Padre. Por mí. Y ahora te pido que entres en mi vida. Y sea mi Señor. Te confieso con mi boca como mi Señor. Y creo que Dios te resucitó de los muertos. Gracias por salvarme. Amén. Si tú has hecho esa confesión de fe. Tú eres salvo. Ahora lo que tienes que hacer es. Decirle Señor. Señor. Ayúdame a encontrar una buena iglesia. Con un buen pastor. Para que me alimente con la palabra de Dios. Amén. Te damos la bienvenida. Bendiciones. Gloria a Dios. Entonces. En Hebreo capítulo 10. Verso 38. Dice. El justo vivirá por fe. Dios dice eso cuatro diferentes veces. Romano 1.17. Gálatas 3.11. Hebreo 10.38. Y Habacuc 2.4. El justo vivirá por fe. Así que fe. Es un modo de vivir. Y yo cuando empecé a aprender de fe. Yo empecé a usar mi fe en las cosas pequeñas. En un parqueo. Para mi carro allá en Nueva York. En cosas pequeñas. Y fui ejercitando mi fe. Y fui alimentando mi fe. Y usando mi fe. Y creer a Dios por cosas. Que Él quería que yo tuviera. Y mi fe fue creciendo. Amén. Fue creciendo. Y mi fe sigue creciendo. Porque me la sigo alimentando. Porque Dios me va a darme revelación. Sobre estas cosas. Y mi fe sigue creciendo. Y tu fe puede crecer también. Si tú estás dispuesto. A estar en la palabra. Diariamente. Y alimentar tu fe con ella. Y ponerla en práctica. La razón que hay resistencia. Como dije ahorita. Es porque el diablo. No quiere que tú puedas operar por fe. Y Él trata de pararte. Viene pruebas. Viene tentaciones. Viene cosas. Pero cuando Él empuja. Contra ti. Dice la Biblia. En el libro de Santiago. 3. 6. 7. Sométete a Dios. ¿Quién es Dios? La palabra. En Hebreo. En Juan capítulo 1. Verso 3. Dice que la palabra es Dios. Sométete a Dios. O sométete a la palabra. Resiste al diablo. Y él huirá. Así que cuando Él viene contra ti. Tú lo resistes con tu fe. Resístelo con tu fe. Sigue confesando lo que dice la palabra. Sigue aclarando las promesas de Dios. Sigue en medio de Él venir con sus mentiras. Sigue declarando lo que Dios dice. Y Él va a huir de ti. Amén. Tú no te sometes a Él. Él se somete a ti. Si tú eres persistente en seguir confesando y declarando las promesas del Señor. Y ahí es donde muchas personas fallan. Se cansan de hacer bien. Galán capítulo 3. Verso 1. Dice. No nos cansemos de hacer bien. Porque a tu tiempo vamos a cosechar si no nos cansamos. No te canses de hacer bien. No te canses de conversar la palabra. No te canses de creer a Dios. Amén. Yo sé que a veces no es fácil. A veces es que es duro. Yo entiendo eso. Amén. Porque nosotros queremos las cosas y las queremos a Él. Pero así no trabajan las cosas. Dice que por fe y paciencia obtenemos las promesas. Creo que eso se encuentra en Hebreo capítulo 6. Verso 10 a 12 por ahí. Con fe y paciencia obtenemos las promesas. Hay cosas que cogen tiempo para manifestarse. Yo creo que lo más fuerte. Lo más grande que tu fe se vuelva. Lo más rápido se van a manifestar las cosas en tu vida. Jesús tenía muchas instantáneas manifestaciones en su vida. Porque su fe estaba grande. Aunque hay veces que administrar la sanidad a personas no fueron sanas enseguida. El ejemplo es que se encuentra en Juan capítulo 4. El hijo del príncipe que vino a Jesús para que él sanara a su hijo. Y el hijo fue curado del momento que el padre creyó. Empezó a mejorarse, dice la palabra. Los 10 lepros fueron sanos mientras que iban. Bueno, la Biblia dice cuánto fueron. Se fueron una milla, dos millas, tres millas, cinco millas. Para ver el sacerdote. Pero en el proceso de ir, fueron sanos. Así que hay cosas que se manifiestan instantáneamente. Hay cosas que cogen tiempo. Lo más fuerte que tu fe sea. Lo más rápido. Yo creo que vas a tener manifestaciones en tu vida. Así que vamos a hacer para casar en fe. Alimentar nuestra fe con la palabra de Dios. Continuamente escucha buenas enseñanzas de buenos ministros. No de cualquiera, pero de buenos ministros. Y ser parte de una buena congregación con un buen pastor que enseña la palabra. No adulterada. Donde los dones del Espíritu Santo se manifiestan. Donde el poder de Dios está confirmando la palabra que se predica. Y donde hay integridad. Eso es muy, muy importante. Te conectes con gente y con pastores y ministros. Que Dios ponga en tu paso para que tú alimentes tu fe y recibas de ello las cosas que Dios ha revelado a ellos. En Marcos capítulo 11. Es una de mis favoritas historias en la Biblia. Que demuestra como fe opera. Marcos capítulo 11. Empezando por verso 12. Dice. Y al día siguiente cuando salieron a Britania. Tuvo hambre. Hablando de Jesús. Y viendo de lejos una higuera. Que tenía hojas. Fui a ver si tal vez había en ella algo. Pero cuando llegó ella nada halló sino hojas. Pues no tenía tiempo de higos. Entonces Jesús le dijo a la higuera. Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Jesús maldijo esta higuera. Por lo que he leído esta higuera. Esta higuera debía haber tenido fruto. Pero no la tenía. Era una higuera que no producía fruto. Que no tenía ningún valor. Y Jesús lo usó como un ejemplo. Y le habló y siguieron palabras en voz alta. Él le dijo. Nadie come fruto de ti. Jamás. Y en lo natural nada pasó en ese momento. La higuera lucía igual. Posiblemente los discípulos a lo mejor creían que él estaba loco. Volvándole a una mata. Pero él se fue de ahí. Y fue a atender lo que el Padre le había puesto en el corazón. Que él quería que hiciera. Dice. Verso 15. Vinieron pues a Jerusalén. Y entrando Jesús en el templo. Comenzó a echar fuera a los que vendían. Y compraban en el templo. Y buscó a las mesas de los campistas. Y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase al templo. Y bando utensilios alguno. Y le enseñaba diciendo. No está escrito. Mi casa será llamada casa de nación para todas las naciones. Mas fue otra vez hecho cuevas de ladrones. Y le oyeron los escribas. Y los principales sacerdotes. Y buscaban como matarle. Porque le tenían miedo. Por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero a llegar la noche. Jesús salió de la ciudad. Y pasando por la mañana. Vieron que la higuera se había sacado. Desde las raíces. Ahora. El Espíritu Santo no puso. Desde las raíces ahí. Por gusto. Él lo puso ahí. Por cuenta que él quería. Que subieran ciertas cosas. Vimos ahorita que él dijo. Que los discípulos oyeron. Él quería que subieran. Que Jesús le habló palabras. En voz alta. A esa higuera. Y. Que nada pasó. Enseguida. Pero que 24 horas después. Se vio. Que la higuera se había raído. Se había secado. De las raíces. De las raíces están abajo de la tierra. Uno no me la raíces. En el momento que Jesús le habló esa palabra. La palabra empezó a trabajar. En la raíz. De ese árbol. Para causar lo que Jesús dijo. Que esa higuera no comiera fruto. Que nadie comiera fruto de esa higuera. De aquí para adelante. Amén. Empezó a morirse de las raíces. Y tomó 24 horas. Para que se manifieste por afuera. Esa es la razón que le dice. En 2 Corintios 5.7. Andamos por lo que vemos. Ay perdón. Andamos por fe. Y no por lo que vemos. Tenemos que creer. Que cuando le hablamos. La palabra. A unas circunstancias. En nuestra vida. Que esa circunstancia. Está cambiando. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Que eso cambie. Y lo que el diablo trata de hacer. Es. Que enfocamos. En lo que vemos. Y en lo que sentimos. Y Dios quiere. Que nosotros. Simplemente. Seguimos creyendo. Que lo que el dijo. Es estar trabajando. En. En esas circunstancias. Eso es lo que quiere. Y esa es la razón que dice. En. En. Hebreo 10. 23. Mantenga. Sin fluctuar. La confesión de tu fe. Porque fiel es el quien ha prometido. Sigue. Declarando lo que Dios dice. No deje de declarar la promesa del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra dice. En el libro de Jeremia. Creo que en 29. 3. Que la palabra de Dios. Es un martillo. Que rompe la piedra. Si tú sigues declarando. La palabra de Dios. Sobre esos lugares. Difíciles. Duros en tu vida. Esas montañas. Se van a mover. Esa montaña. Se va a. A romper. Amén. Esa obstrucción que tú tienes. Se va a ir. Si tú mantienes. Sin fluctuar. Quiere decir. Sin dudar. La confesión de tu fe. Tú no puedes hacer. Doble ónimo. Doble ánimo. Dice. El hombre de doble ánimo. No va a recibir nada del Señor. Tú no puedes declarar la palabra hoy. Y cuando viene presión. Hablas contra la palabra. Eso es el doble ónimo. Ánimo. Y ese hombre no va a recibir nada del Señor. Muy muy importante. Que entendemos eso. No. Jesús le habló. A esa higuera. Creyendo que lo que él dijo. Iba a cumplirse. Y aunque nada pasó. En la naturaleza. Él se fue de ahí. A tener. Lo que el padre. Quería que hiciera. Veinticuatro horas después. Viene. Y. Pedro. Pedro dice. Y le dice. Dice. Verso 19. Pero al llegar la noche. Jesús salió de la ciudad. Y pasando por la mañana. Vieron la higuera. Que se había secado. Desde las raíces. Y entonces Pedro. Acordándose. Le dijo. Maestro. Mira la higuera. Que maldijiste. Se ha secado. Pedro estaba sorprendido. Que esto hubiera ocurrido. Pero no Jesús. Porque Jesús. Jesús entendía la ley de fe. Él sabía. Que si él lo decía con la boca. Él lo creía en su corazón. Que se iba a cumplir. Y entonces dice. Respondiendo a Jesús. Le dijo. Tene fe en Dios. En el griego dice. Ten la fe de Dios. O ten la fe que Dios tiene. Amén. Bueno. Esa es la fe que nosotros tenemos. ¿Qué fe tú tienes? Tú tienes una medida de fe. Dios te la dio. Amén. En Efesios 2.8 y 9. Enseña eso. Y Romano 2.3. ¿De dónde sacó esa fe? De él. La fe de él. Te la dio a ti y a mí. Amén. Le dio a la medida. Y dice. Ten la fe de Dios. O usa la fe que Dios te ha dado. Y dice. Porque de cierto. Te digo. Que cualquiera que diga este monte. Quítate y échale el mal. Y no durará en su corazón. Si lo que diga que será hecho lo que dice. Lo que diga será hecho. La nota. Habla ahí tres veces de hablar. Y una vez de creer. Amén. Así que tenemos que mayoritar en hablar lo que Dios dice. Y no ir contra la palabra. Ahora. Cuando vamos a hablar. Hablamos contra la palabra. Estamos pecando. Creo que Romano capítulo 14. Veo verso 27. Por ahí dice. Todo lo que no es fe es pecado. Amén. Romano 14. 23 o 27. Por ahí. Todo lo que no es fe es pecado. Amén. Entonces. Que queremos. Queremos seguir. Creyendo. Lo que Dios ha dicho. Y mantener la confusión de nuestra fe. Como Él. Él ha prometido. Y no dudar. Cuando hablamos contra la palabra. Estamos pecando. Estamos dudando. Y. Es un pecado. Debemos arrepentirnos. Amén. Now. Escucha lo que te digo. Si duda viene en tu cabeza. No quiere decir que tú estás dudando. La duda. Cuando va de tu cabeza. A tu corazón. Es cuando. Causa. Causa. Corta circuito. A tu fe. Y. Entonces. La duda viene en tu mente. Porque el diablo. Está atacando tu mente. Con dardos. Amén. Y entonces. Si tú. No lo coges cautivo. Como dice la palabra. En segundo. Corintios 5. Capítulo 10. Verso 3 a 5. Si tú no coges cautivo. Su pensamiento. Y lo trae a la obediencia de Cristo. Y empiezas a meditarnos. Esa. Esa duda. Entra de aquí. Aquí. Cuando entra aquí. En tu corazón. Hace corto circuito. A tu fe. Y tu fe. No va a trabajar. Y por eso. Estás dando. Esas dudas. Vienen a tu mente. Si tú. Estás cogiendo cautivo. Tú no estás dudando. Pero si tú meditas. La duda. Suficiente. Va a entrar en tu corazón. Dice la palabra. En el libro de. Mateo 12. 36. Por ahí. Dice. De la abundancia del corazón. La boca habla. Lo que pasa. Lo más que tú meditas. La duda. Entra en tu corazón. Y después. Empiezas a hablar esa duda. Y ahí. Ya. Ya lo para. El proceso. De fe. En tu vida. Amén. Por eso. Si. 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 Lo cogemos sin querer. Hablando. Contra la palabra. Tenemos que parar. Si. Señor. Me arrepiento. Esas palabras. Voy a cancelar. Esas palabras. En el nombre de Jesús. Y empiezas a declarar. Lo que Dios. Ha dicho. Amén. Es muy importante. Que entendemos estos principios. Si queremos operar en fe. Now. Jesús dijo. Diga con tu boca. Y cree en tu corazón. Que lo que tú dices. Va a pasar. Y note que mayora. Y menciona. Decir tres veces. Cree una vez. Y entonces dice. Verso 24. Por tanto. Os digo. Que todo lo que pidieras. Orando. Cree que lo sirve. Y ofendrá. Una mejor traducción. Dice. En inglés. Cuando ores. Dice. Todo lo que pidieras. Todo lo que quieres. Cuando ores. Cree que lo recibe. Y vendrá. Cuando vas a creer. Que lo sirve. Cuando ores. ¿Por qué? Porque fe. Fe. Es ahora. Fe no es en el futuro. Esa es la solución. A veces personas no son sanas. Porque siempre lo ponen en el futuro. Bueno. Uno de estos días. Dios me va a sanar. ¿No? Dios te ha sanado ya. El primer Pedro 24. Dice. Que por su llaga. Hemos sido curados. No dice. Que Dios te va a sanar. Hemos sido curados. Fe. Es ahora. Fe lo recibe ahora. Cuando ores. Cree que lo recibe. Y vendrá. ¿Cuándo va a venir? ¿Cuándo crees? ¿Cuándo crees? ¿Cuándo crees? Ahora. ¿Cuándo oras? Entonces. ¿Qué dice él aquí? Por tanto digo. Que todo lo que pidieras. Ahora no crees que lo recibe. Y vendrá. En otra palabra. Estás pronto de creer. Que lo que estás diciendo. Se está cumpliendo. Amén. Tú lo dices. Tienes que creer que se está cumpliendo. Que Dios lo está haciendo. Es bien simple. Es bien simple. Eso es lo que tenemos que creer. Cuando ores. Cuando tú haces tu confesión de fe. Cree. Que lo que tú dices. Se está cumpliendo. Amén. Una traducción lo dice así. Cuando ores. Cree que se está pasando. Y vendrá. Hay que creer que está ocurriendo. Lo que Dios ha dicho. Que podemos tener. Cuando nos estamos confesando con la boca. Amén. Entonces. ¿Qué vamos a hacer? Seguir manteniendo la confesión de nuestra fe. Hebreo 10.23. Sigue confesando lo que dice la palabra. Sigue diciendo lo que dice la palabra. Eso es lo que la mujer con el flujo de sangre hizo. Lo vamos a ver ahorita. Dicen. Verso 25. Y cuando estés orando. Perdona. Si tenéis algo contra algunos. Para que también vuestro Padre que está en el cielo. En los cielos os perdone a vosotros. Vuestras ofensas. Porque vosotros no perdonáis. Tampoco vuestro Padre que está en los cielos. Perdonad vuestras ofensas. Así que es muy importante que operamos en amor. Galatas 5.6. Fe obra por el amor. Uno tiene que perdonar las ofensas de otro. Si tú aguantas rencor contra una persona. Si tú aguantas no perdón con una persona. Tu fe no va a operar. Y encima de eso. Dios no te va a perdonar tus pecados. Si Dios no te perdona tus pecados. La puerta está viena para el enemigo que te ataque. Amén. Lo dice en Mateo 18. Tú puedes leerlo ahí. Que cuando tú no perdonas a una persona. Que Dios te va a entregar a ti al tormentador. Va a dejar que el diablo te atormente. Hasta que tú pagas esa deuda. Y la deuda que tenemos. Como dice Romano 13.8. Es de amar a todo hombre. Amén. Lo dice que tenemos a amar hasta nuestros enemigos. Eso se encuentra ahí. En Mateo capítulo 5. Por ahí por versos 41 hasta 44. En Romano capítulo 2. El último verso. Ahí. Así que. Es muy importante que entendamos. Esos principios. Vamos a leer Marcos capítulo 5. La historia del mujer del flujo de sangre. Ahí voy a terminar. Porque es también un tremendo tópico. Tremendo tópico. Capítulo 5 de Marcos. Que revela como fe opera. Y la importancia de tú. Mantener la confesión de tu fe. Dice el verso 21. Mateo capítulo 5. Pasando otra vez. Jesús en una barca. A la otra orilla. Se reunía. Alrededor de un gran maldito. Y él estaba junto al mar. Y vino a uno de los principales. De la sinagoga. Llamado Jairo. Luego que le dio. Se postró a sus pies. Y le rogaba mucho. Diciendo. Mi hija está agonizando. Ven y pon las manos. Sobre ella. Para que sea salva. Y vivirá. Nota la confesión de Jairo. Él dijo. Mi hija. Está agonizándose. Nota la palabra. Está bien grave. Pero si tú vienes. Pon tus manos sobre ella. Ella va a vivir. Ella no va a morir. Él confesó eso con su boca. Y lo creyó. Fue. Fue con él. Y le seguía. Una gran multitud. Y le apretaba. La verdad es que si fe. Es imposible. Agarrar a Dios. Fe es lo que mueve a Dios. Y entonces. Porque Jairo estaba en fe. Y declaró esa confesión de fe. Jesús fue. A atender a su hija. Había mucha gente tocando. A Jesús. Pero nadie estaba recibiendo de Dios. ¿Por qué? Porque estaban. Tocándolo con. Ojalá. O no mejor. Vamos a ver. No había ninguna fe. Estaban simplemente viniendo. Para ver si algo pasaba. Bueno. Uno recibe ahí. Así. O con ojalá. Con vamos a ver. O no mejor. No, no. Uno recibe cuando uno cree. Cuando uno cree. Dice. Pero una mujer que desde. Hacía 12 años. Padecía de flujo de sangre. Y había sufrido mucho. De los muchos médicos. Y gastado. Todo lo que tenía. Y nada había aprovechado. Antes. Se iba peor. A mí. Esta mujer. Realmente. Había experimentado mucho. Aflicción. Con todos los experimentos. Que habían hecho con ella. Y le estaban cobrando. Se le fue toda la plata. Y se llega con este flujo de sangre. Y una mujer que. Con flujo de sangre. Debe estar débil. Deprimida. Pero yo de Jesús. Gloria. En el momento que. La palabra de Dios viene. Trae. Esperanza. Trae fe. Y dice. Cuando yo hablaba de Jesús. Vino por detrás. Entre la multitud. Y tocó su manto. Porque decía. Si tocaré. Tan solamente su manto. Seré salvo. En el griego. Y si tú lees inglés. Puedes leer la Biblia. Amplificada en inglés. Dice. Que ella continuamente. Decía esto. Ella no lo dijo. No lo dijo. No lo dijo. Lo dijo muchas veces. Si solamente. Tocó su manto. Seré sano. Si solamente. Tocó su manto. Seré sano. Si solamente. Tocó su manto. Seré sano. Y no solamente eso. Ella fue. Y actuó. En lo que ella creyó. Ella fue. A buscar. Donde Jesús estaba. Y lo encontró. En una multitud. Ella. Abajo de la ley. De Moisés. Podía ser apedrada. Creo que en Levítico 16. Que una mujer. Con un flujo de sangre. No podía tener contacto. Con otras. Personas. Y si. Y si. Y si. No podía ser apedrada. La mataba. Pero ella. Con todo eso. Fue. Y buscó a Jesús. Y en su debilidad. Empezó a empujar a la gente. Para el lado. Para solamente. Tocó su manto. Y el tiempo. Si solamente. Tocó su manto. Seré sana. Si solamente. Tocó su manto. Seré sana. Échate para allá. Si solamente. Tocó su manto. Seré sana. Échate para allá. Y ella. Empujó. Empujó. Uno tiene que empujar. Para atrás. A las presiones. Que vienen del enemigo. Uno tiene que empujar. Para atrás. A todas las cosas negativas. Que vienen. Para tratar de robar la fe. Y seguir echando para adelante. Mantener esa confesión de fe. Como hizo esta mujer. Y dice. Verso 29. Y enseguida. Y enseguida. La fuente de su sangre. Se secó. Y sintió en el cuerpo. Que estaba sana. De aquel azote. Luego Jesús. Conociendo. En el mismo. El poder. Que había salido. De él. Volviéndose a la muertud. Y dijo. ¿Quién ha tocado a mi vestido? Jesús estaba operando. Ungido por el Espíritu. Conforme lo que dice la palabra. En Hechos 10. 38. Y esa unción. Estaba manifestada ese día. Para sanar. Pero nadie estaba recibiendo nada. Porque no lo trataban con el toque de fe. Hasta que esta mujer vino con el toque de fe. Y el momento que la tocó. Él sintió esa unción. Que fluyó de él. Porque la unción fluye como río. De agua. Fluye como electricidad. Yo. 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 Yo ministro con esa unción. A sanidad divina. Y hay veces que pongo manos sobre personas. Y la unción está ahí. La siento. En mis manos. Pero no fluye. Porque ellos no están creyendo nada. Pero hay gente. Que yo ya la he ministrado. Y no ha logrado ni tocarlo. Y se caen abajo. Por Dios. Por esa unción. Yo la siento como. Fluye de mí. Adentro de ellos. ¿Por qué? Porque vienen en fe. Están creyendo. Amén. Esa es la diferencia. Y entonces. Toda la otra gente. No estaban creyendo. Ellos estaban. Ojalá. O lo mejor. Vamos a ver. Pero ella viene con el toque de fe. Diciendo constantemente. Si solamente tú tocas su mano. Seré sana. Si solamente tú tocas su mano. Seré sana. Fe viene por el oír. Y ella cuando lo tocó. Tenía. Y su fe estaba fuerte. Y la unción fluyó. Y enseguida. Hació su milagro. Por su fe. Dicen. Pero él miraba. Y dice. Sus discípulos dijeron. ¿Ves la multitud? Que te aprieta. Y dice. ¿Quién me ha tocado? Los discípulos decían. Jesús. Mira a toda la gente. Que te está tocando. ¿Cómo tú me vas a preguntar? No me inquieto. ¿Cómo vamos a ver eso? Si hay una multitud aquí. Cuando hablo de una multitud. Y hay tanta gente. Que no se pueden contar. Y dice. Pero él miraba alrededor. Para ver. Quién había hecho esto. ¿Por qué? Porque uno sabe. Cuando una persona tiene fe. Uno puede ver fe. Uno puede ver. Cuando una persona. Tiene fe. En el libro. De hecho. Pablo estaba. Praticando. Y vio un hombre. Que tenía. Fe. Amén. Y él estaba paralítico. Y él le dijo. Párate. Levántate. Y el hombre se levantó. Y fue sano. Eso se encuentra en el libro de Hechos. Amén. Porque él vio. Que el hombre tenía fe. Uno puede ver. Cuando la gente tiene fe. Uno también puede ver. Cuando no tiene fe. Cuando está en credibilidad. Y no va a recibir nada. Entonces la mujer. Temiendo. Y temblando. Sabía. Sabiendo que en ella. Había sido hecho. Vino a ser. Posto delante de él. Y le dijo. Toda la verdad. Y él le dijo. Hija. Tu fe. Te ha hecho sano. Fe en paz. Y queda sano. Tu azote. No está que él no le dijo. Oh. Yo te sané. Porque yo soy el hijo de Dios. No. Él dijo. Tu fe. Tu fe. Te ha hecho sano. Tu fe. Tu fe. Es la que te va a hacer sano. Tu fe. Es la que vence el mundo. Aprende a usarla. Amén. Cógate mensaje. Que yo he predicado hoy. Y escúchalo. Ocho. Nueve. Diez veces. Hasta que esta cosa. Se grave. De dentro de ti. Lo he tratado de explicar. Lo más sencillo posible. Amén. Pero tú no lo vas a captar. Todo. Una vez que lo oyes. Tienes que oírlo. Y oírlo. Y oírlo. Y oírlo. Y oírlo. Científicos dicen. Que cuando uno oye. Una cosa. Una vez. Retiene 20%. Si la oyes 7 veces. Retiene 80%. Lo más que tú oigas. La misma verdad. Es lo más real. Que se te va a dar dentro de ti. Y cada vez que tú la oigas. Tú vas a oír algo nuevo. Que no oíste la última vez. Amén. Así que oígalo varias veces. Compártelo con tus amigos. En Facebook. O donde quieras. Amén. Esa es la razón. Que tomamos el tiempo. Amén. Yo vivo. Como ustedes. Ocupado. Mi vida está ocupada. Con el ministerio. Con lo natural. Y las cosas. Que soy responsable. Por mi familia. Pero tomo el tiempo. Para producir. Esos mensajes. Porque Dios me lo pone en el corazón. Para hacerlo. Para servirte. Para ayudarte. Para que tú crezcas en el Señor. Amén. Para que tú obtengas. Lo que Dios te ha prometido. ¿Por qué? Porque una. Que Dios te ama. Él quiere que tú obtengas. Lo que Jesús ya pagó el precio. Número dos. Dios es glorificado. Cuando tú recibes algo de Dios. Cuando Él puede ser un migrador en tu vida. Dios es glorificado. Y eso ayuda a otras personas. A ser atraídos hacia Dios. Amén. Dice. Verso 35. Mientras Él aún hablaba. Vinieron de casa del principal de la sinagoga. Diciendo. Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más el maestro? Eso era un diablo religioso que vino diciendo eso. Pero Jesús. Luego que yo. Lo que se decía. Dijo al principal de la sinagoga. No temas. Crees solamente. Él le dijo. No temas. ¿Por qué? Porque enseguida que le dijeron que su hija se murió. El miedo trató de venir. Y miedo viene a robar tu fe. Amén. Miedo es un espíritu. Segundo Timoteo 1.7. Uno nunca debe rendirse al miedo. El miedo hay que resistirlo. Amén. Porque es un espíritu que viene del diablo. Y viene a robar tu fe. Y él le dijo. No temas. Hay como 365 o algo así. 365 o 66 veces donde Dios dice la palabra. No temas. No temas. No temas. ¿Por qué? Porque roba tu fe. Roba tu fe. Amén. Y Dios quiere que tu fe sea fuerte. ¿Y qué pasó? Jairo no temó y no dijo más nada. Se quedó con la boca callada. ¿Por qué? Porque ella había declarado por fe. Ven y pon tu mano sobre mi hija y ella va a vivir. Y ahí se paró en su confesión de fe. No dijo más nada. No dijo nada contra la palabra. Y Jesús siguió yendo para su casa. Y dice. Y no permitió que la siguiera nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio al boroto y a los que lloraban y le lamentaban mucho. Y entrando le dijo. ¿Por qué abortáis y lloráis? La niña no está muerta si no duerme. Y se burlaban de él. Más él echando fuera a todos tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Amén. Entonces él sacó la incredulidad de ahí. La incredulidad de Dios la sacó del cuarto. Amén. Y jamás que dejó quedarse personas que iban a creer. Dice. Y tomando la mano de la niña le dijo. Talita Kumi que es traducido. Es niña a ti te digo levántate. Y luego la niña se levantó y andaba pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Pero él le mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que le diera de comer. Mi hermano leemos estas historias. Pero estas no son historias. Estas son realidades. Estas cosas ocurrieron. Amén. Y estas cosas pueden ocurrir en la vida tuya. Si tú solamente crees a Dios. He tratado de enseñarte cómo tú puedes desarrollar tu fe. Espero que ha sido bendición y que tú seas un asedor de la palabra. Amén. Bendiciones que sigas haciendo este día. Amén.